hola qué tal mi adorada y hermosa familia y amigos pero todo esté muy bien hoy me encuentro por acá despidiendo este ocaso del día de hoy con este conjunto musical de pajaritos y este río pues que viene de las cuencas de Aragore me da esa paz esa tranquilidad y me hace reflexionar pues que no hay nada seguro en esta vida nada de seguro lo único seguro sí 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 es que vamos a terminar siendo abono para las plantas o para la tierra entonces es por eso que hay que disfrutar estas cosas que son sencillas que uno las ve sencillas pero son grandes para el ser humano así que bueno familia les mando un gran abrazo y como siempre pórtense bien y hagan el bien como decía por ahí Miguel Ángel Andan y no miren a quien venga saludos chau chau